El señor Novoa, joven Novoa, por muy rico que sea su papá, Álvaro Novoa, que no llegó nunca a la presidencia, pero llegó a través del hijo, ¿a poco en este plan de cinco años de seguridad dentro del Ecuador, de la cual ha hablado Richardson, ¿a poco no le consultaron sobre las consecuencias que pudiera tener un acto de esta naturaleza? Y el joven inexperto presidente dijo, metan a la policía, o por dónde va el tema de Blas, y el tema de los cárteles, y el asesinato del candidato que acusaba a los cárteles mexicanos, en fin. Fernando Villavicencio. Francamente, yo no lo veo como que lo que va a decidir el pueblo de México, y entonces el próximo mes de junio, lo que vamos a votar, y democráticamente se van a contar los votos comunales, es, ¿qué ha decidido esos factores externos que le permitieron a Andrés Manuel López Obrador llegar después de otros dos intentos, en el tercero, llegar a la presidencia de México? Yo estoy convencido que Andrés Manuel López Obrador tuvo que haber negociado, el haber entrado a esto, incluso para avanzar por el carril de la izquierda, un proyecto que tendría que ver, inconfesable todavía por parte de Estados Unidos hasta ahora, que tendría que ver con una integración de todo el continente americano, cuando estaba, yo vivía todavía en Estados Unidos, vine de los Estados Unidos para un acto encabezado por Andrés Manuel López Obrador, de la defensa del petróleo, antes de que López Obrador fuera, de hecho, candidato, y ahí los oradores fueron López Obrador y Claudia Sheinbaum, no recuerdo si hubo algún tercero, pero ahí estaba el actual gobernador de la Ciudad de México, pero la oradora fue Claudia Sheinbaum, yo ahí dije, esta puede ser el delfín de Andrés Manuel López Obrador para en un futuro llegar a la presidencia de México, y no me equivoqué, no me equivoqué porque yo creo que va a llegar. AMLO le dio a Bill Gates el mayor, AMLO le dio a Microsoft el mayor contrato gubernamental del mundo entero. Absolutamente, y lo presentó en la mañana, o al menos no sé si, ¿cómo le hace esta mujer Xochitl Gález? Que en un momento dado, porque fue a tocar ahí a Palacio Nacional, por algo que dijo el presidente, y que ella dijo, no es cierto, y supuestamente de ahí tomaron como catalizador ese acto para generar a un personaje fuerte, que sería Xochitl Gález, porque francamente estaba muy gris el panorama, para sacar a un candidato o a una candidata que representara esta aglutinante estructura de PRI, PAN, PRD, donde no hay ni carisma, ni talento, pero sobre todo en muchos de estos personajes, no hay un historial de honradez. Emilio Rabasa vota ante el Pleno de las Naciones Unidas o el Consejo de Seguridad, no recuerdo si, y vota a favor de que Israel es un Estado racista. ¿Qué ocurrió? Lo cual es meridianamente cierto. Lo cual es absolutamente cierto. Y lo estamos viendo. Bueno, ¿qué fue lo que ocurrió? Nos hincaron. Hincaron económicamente a México. Se empezó a cerrar la llave de la economía. Bueno, México tuvo que ir a pedir perdón a Israel. ¿Cómo ves? Yo recuerdo que entrevisté en Los Ángeles, California, a Cristina Fernández de Kirchner, como senadora, todavía no se lanza a la presidencia. Y yo le tiré todo un rollo ahí en el consulado de Argentina, en Los Ángeles, sobre el consumo y tal. Y me dice, ¿y qué haces aquí? Entonces, ¿qué haces aquí? Le digo, pues aquí estoy justamente en las entrañas del imperio yendo contra corriente. Y le di toda mi teoría sobre el consumo y todo. Y dice, bueno, pero queremos consumir, ¿no? Queremos consumir totalmente del lado del consumo y del lado del neoliberalismo. Unión entre Canadá, Estados Unidos y México. El lugar que le queda reservado a México no va a ser precisamente el de socio igualitario. Para nada. Y además, o sea, ¿cuál sería el punto? Que la invasión sea de facto, directamente. Que el FBI opere abiertamente en el territorio mexicano. Que se chupen a la gente que denuncia algo relacionado a la seguridad nacional de Estados Unidos sin intermediarios. Sí, sería seguramente terrorífico y dantesco. Porque yo estoy de acuerdo con usted. Solamente acotaba que la alianza bolivariana no sé si era un mundo necesariamente mejor. Bienvenidos a una entrevista que sin duda les interesará a todos con mi gran amigo y respetadísimo y admirado colega, don Rubén Luengas, periodista mexicano. Rubén, ¿cómo le va? Nicolás, me da mucho gusto saludarte. Un abrazo para ti y para toda tu audiencia. Y aquí estamos a la orden para platicar contigo acerca del debate que impide debatir. El falso debate de este día de ayer. No sé cuándo vais a pasar esto, pero el día de ayer en la Ciudad de México. Pues comencemos entonces con la faena. Rubén, a mí me sorprendió algo que usted destacó ya en Twitter y nos adelantaba en X, bueno, ex Twitter. Me sorprendió sobremanera lo prefabricado. Usted utilizó la palabra acartonado. Realmente no había espontaneidad ni genuina, ni la más mínima, ni siquiera un intento de fingir ser genuino en ninguno de los tres contendientes. Ni en Sheinbaum, ni en Xochitl, ni en este hombre del Movimiento Ciudadano. ¿Qué nos puede comentar? Jorge Álvarez Maynes, mira, evidentemente dicen que la estructura del debate, así de acartonado como camisa de fuerza, fue culpabilidad del Instituto Nacional Electoral. Sea de quien sea, la situación en México y en el mundo en general, Nicolás, y tú lo sabes perfectamente bien, pero no está para este tipo de debates que son debates que impiden debatir, falsos debates, donde pudiera llegar a existir, que no fue el caso de ayer, pero pudiera llegar a existir alguna persona hábil, labiosa, tal vez con experiencia incluso en medios, que llegara en un momento dado a quien fuera, ¿no?, a una instancia de un supuesto debate presidencial y que pudiera generar un efecto en la audiencia favorable, sin que eso significara que verdaderamente está demostrando tener las credenciales para enfrentar la problemática, en este caso que vive México. Entonces, esto de ayer de la estructura, que más o menos por ahí han ido la historia de los debates en México, desde el primer debate, cuando participaron Diego Fernández de Ceballos, Coctemo Cárdenas y Francisco Labastira, aquel primer debate moderado por Maitén Noriega, una periodista muy solvente, pero hemos ido avanzando y hemos ido avanzando y estamos ante una problemática en México, principalmente en el tema de la inseguridad, y francamente lo de ayer lo compartí así en X para llorar. A mí me dio no solamente rabia, sino tristeza, que ante la problemática de tantos millones de mexicanos crucificados de norte a sur y de este a oeste, en la inseguridad en México, claro, el tema de la inseguridad va a ser en un segundo debate, pero que ante esa situación, donde ayer se habló educación, salud, etcétera, eso de que tiene minuto y medio para responder, ¿cuál es su plan de salud para México? Tiene minuto y medio para responder, eso es un engaño, eso no es debate, eso es hacer malabarismo con el tiempo, y las tres personas que se presentaron ayer en este llamado debate, pues no tienen esas cualidades de moverse en pequeños espacios para responder de manera ágil, inteligente y que lograra convencer, luego además con errores garrafales como el tiempo, el reloj de piso que los candidatos a fin de cuentas se les descomponía y que no le podían avisar, ya te quedan 10 segundos, tienes que callarte, y entonces esa, entra el moderador a machetazo. A acabar con la corrupción en el sistema de salud, que no funcionó el reloj, y yo nunca pude ver cuánto me faltaba para hacer. A ver, vamos a revisar ese detalle técnico, en efecto, hubo un problema con el reloj en piso. Siempre me ha parecido un absurdo que no exista movimiento de cintura, versatilidad, para en un momento dado poderse pasar del tiempo y que el moderador modere justamente, y que no llegue con la guillotina, ¿no? Algo así como la que llegó mi ley, ¿verdad? Bueno, hombre, y Mayres, a mí me sorprendió mucho, no tenía nada para decir, o sea, pero nada. Ustedes no tenían la capacidad, tampoco la voluntad. O sea, Xochitl, que sacaba los cartelitos para hablar mal de los otros candidatos. Seinbaum, que contestaba mecánicamente, fríamente, que se notaba lo preparada que estaba. Xochitl también, ni hablar ya desde la presentación. Pero Mayres, que directamente decía, bueno, pues vamos a cuidar mucho de la primera infancia. ¿Y cómo? Pues la pregunta es cómo, ¿no? Enunciar lo que va a hacer, sino cómo lo va a hacer. Y no, no tenían contenido. Y me pareció asombroso. Por más que Seinbaum, evidentemente, como buena tecnócrata, quizás fue más disciplinada estudiando con sus coaches y con sus asesores, porque logró ser más articulada, tal vez, ágil de respuesta. Y siempre remarcándome, no sé si se fijó ese pequeño detalle, diciendo Mayres del Movimiento Ciudadano, Poder Ciudadano, y la candidata del PRIAN, como marcando bien a qué espacios pertenecían, no vaya a ser que algún votante no supiese, ¿no? No lo reconociera fácil. Este señor Mayres, Jorge Álvarez Mayres, treinta y tantos años, un diputado de este Movimiento Ciudadano, que encabeza un nombre que estuvo en la cárcel, que fue gobernador del estado de Veracruz, y que a fin de cuentas no pudieron tener como candidato al actual gobernador del estado de Nuevo León, que es un estado tradicionalmente muy pujante en la historia de México, pero no pudo entrar este hombre gobernador de Nuevo León, que además, pues, tampoco hubiera sido una gran diferencia, y de repente habilitaron a este personaje sacado prácticamente de la nada, que lo ponen prácticamente ahí para llenar un espacio y simular de alguna manera que dentro de la contienda de dos mujeres, que es donde realmente estaría la presunta contienda, y digo presunta porque, pues, ya salió la figura de Claudia Sheinbaum en la portada de la revista The Economist, para mí ya tiene la bendición de los poderes fácticos mundiales, pero vamos a suponer que en un momento dado los poderes fácticos mundiales dijeran, a ver, vamos a ver, vamos a ponerlas a pelear, a ver quién, bueno, pero Maynes está de relleno, es una marioneta, es un tipo que vino a llenar ahí un espacio y que hizo el ridículo, acá en México se han generado cualquier tipo de bromas, de memes, etcétera, sobre esta sonrisa acartonada del tipo, fija, estúpida, con todo el respeto del mundo, pero estúpida, a quién se le ocurre estar con una actitud como de anuncio de pasta de dientes, enseñando, mostrando la mazorca, así decimos por el maíz dental, no, no, verdaderamente vergonzoso, y sin ningún tipo, tal vez en un momento podría tener más labia, pero como tú dices, totalmente vacío, vivimos esta era del vacío, y ningún tipo de mensaje, y tanto en forma, como en fondo, realmente, no solamente dejó que desear, sino que no me parece un ejercicio serio, tendría que existir, otro formato ya, y ojalá que le cambiara para el que sigue, pero no, y van también ahí periodistas que, pues de dudosa reputación, que tengan cierta autonomía, o por lo menos cierta distancia, para poder hacer preguntas, a título personal, que en un momento dado, digan, a ver, cómo van a enfrentar esto, esto no probable, y contrarréplica con el, como ha ocurrido muchas veces en Estados Unidos, no voy a decir, wow, los debates en Estados Unidos, pero muchas veces, tienen la oportunidad de hacer contrarréplicas, como si estuvieras tú, en la Argentina, moderando un debate, bueno, me imagino que muchos de los candidatos, ante un joven como tú, y lo digo sinceramente, pues estarían temblando, ¿no?, que les hicieras contrapreguntas, contrarréplicas, etcétera, ¿no? No, nada de eso se dio, todo dentro de un formato, para no debatir, y cumplir un expediente, pues para mí, de falsa democracia, ¿no? Cuéntenos un poco, Rubén, qué opinión le merecen, las principales, estos tres candidatos, ¿no? Podemos empezar por el más irrelevante, que es Maynes. No tengo ninguna opinión favorable, de esta persona, un títere, una marioneta, habilitado ahí, de manera irresponsable, yo me quedaba ayer viendo aquello, digo, bueno, estas son las tres personas, más capacitadas, en el país que hay, en un país de, más de 100 millones de habitantes, los que somos en todo México, estas son las tres personas, más capaces, ¿cómo, cómo llegaron ahí? ¿Cómo llegó este tipo ahí? Pues por el dedazo, de su partido, Movimiento Ciudadano, porque los otros partidos, están metidos en la promiscuidad, PRI, PAN, PRD, contra Natura, contra sus respectivas ideologías, para generar, ahora, un frente, opositor, en contra, de, de Morena, y del Partido Verde, que también, el Partido Verde, está apoyando a Claudia Sheinbaum, este Partido Verde, se ha ofrecido siempre, al mejor postor, ha sido un negocio familiar, pero en fin, esta persona, es totalmente irrelevante, el, el éxito para él, fue, estar ahí, para darse a conocer, en México, que lo conozcan, y en un momento dado, hacer negocios, desde la política, vete a saber, pero, ya ha habido, otro tipo de candidatos, en México, que han, ocupado esta función, de tal suerte, que es irrelevante, francamente, te lo digo, no creo que valga la pena, ni siquiera, seguir hablando, del señor Jorge, Álvarez, Maínez, aquí en México, hay una frase, que no me gusta, porque las madres, valen mucho, pero es una frase, peyorativa, que dicen, vale madres, o sea, diciendo que no vale nada, esas cosas, que analizó Octavio Paz, en el laberinto de la soledad, bueno, Maínez, vale Maínez, vale Maínez, o sea, no vale, no vale, y con todo el respeto, a las madres, que creo que es de lo que más vale, en México, las mamás, entonces, de ese personaje, francamente, irrelevante, llegó ahí, este, con su esposa, con sus hijos, con sus bebés, podrá tener algunas ideas, pero yo creo que él sabe perfectamente bien, que no tiene la más mínima posibilidad, de nada, está ahí de relleno. Xochitl, Xochitl me llama poderosamente la atención, porque, primero, prueba del fracaso, de los partidos tradicionales en México, PRI, PAN y PRD, en el caso del PRI, el PAN, 90 años disputándose el poder territorial en México, llevan de candidata a esta mujer, o sea, unidos todos, unidos por el espanto, quizás, o por el espanto de los que no pudieron acomodarse en Morena, que está lleno de ex panistas, de expristas, etcétera, el espanto de ser, digamos, la mesa de saldos de la política mexicana. Pero más allá de eso, siendo alguien que sale del PAN, porque yo entiendo que ella estuvo en el PAN, luego sale del PAN, y ahora es la candidata de la coalición, indigenista, feminista, ultracionista, y una tecnócrata de Davos, me sorprende mucho, o sea, el yunque estuvo detrás del PAN, supo ser un partido de derecha dura, creo que ya está completamente descremado, fiel a los signos de los tiempos, y unificado en lo que sería la transversalidad progre, porque no es una candidata que parezca representar a la derecha mexicana, ni por su catolicismo, ni por su manera de ver el mundo, que suele tener esa porción de la población mexicana, yo conozco a varios de ellos, asombra. Y en el caso de Sheinbaum, también, y para mí esto es como muy representativo, justamente de la falta de idoneidad, o de representación de los electores, Sheinbaum es sionista, Sheinbaum es atea, Sheinbaum también es, aunque no de manera tan explícita, como otras políticas del mundo, pero también es feminista, también está con los lobbies de género, también es becari de la Fundación Rockefeller, es muy cosmopolita, es una tecnócrata en toda regla, y no representa tampoco lo que tradicionalmente buscaba la izquierda mexicana, que es nacionalista, es soberanista, yo me pregunto, Rubén, ¿no es como esto muy burdo, muy obsceno? Cuénteme usted, ¿cómo estas dos mujeres llegan a donde llegan desde su punto de vista? Bueno, me preguntabas primero de Xochitl Galvez, voy primero con ella, ella propiamente argumenta que no ha sido militante de un partido, aunque ha representado más directamente al Partido Acción Nacional, este Partido Acción Nacional, que en mi opinión ya desde hace mucho tiempo, realmente dio un giro, con respecto al nacimiento de este partido, que este partido fue creado para enfrentar a Lázaro Cárdenas, al padre de Cuauhtémoc Cárdenas, y con estos temores enormes que había del avance de una izquierda mexicana, alguna vez Carlos Castillo Peraza, quien fue presidente del Partido Acción Nacional, me decía, respecto al PRD, cuando se fundó el PRD, en el que estuvo también López Obrador, Cuauhtémoc Cárdenas, no, este no es un partido, es la sombra de un caudillo, parafraseando una famosa novela, La Sombra del Caudillo, y parafraseando, o refiriendo más bien, a la figura de alguien importante en la historia mexicana, como Lázaro Cárdenas. Entonces, esta mujer, Xochitl Gálvez, dice, que en su origen es trotskista, que viene de las fuerzas de la izquierda, luego ya evolucionó hacia otro tipo de cuestiones, pero en su momento fue reclutada, yo no le creo eso de, podrá haber estado ahí la cosa trotskista y tal, pero, fue reclutada, por los llamados Head Hunters, los cazadores de talentos, a los cuales convocó el expresidente Vicente Fox, cuando en el 2000, ganó las elecciones. Entonces, se supone que de ahí la detectan, a través de Head Hunters, y traen un talento, no les creo para nada lo del talento, porque, ella dice, y si es verdad, porque no ha encontrado videos, pero ella dice, que fue de las jóvenes juveniles, del futuro, del foro económico de Davos, de Klaus Schwab, del cual, surgieron personajes, como el propio Peña Nieto, Calderón, Carlos Salinas de Bortari, varios de, de estos personajes. Entonces, si ella, surgió de ahí, pues, ¿cuál es Head Hunters? Todo esto está, en el tablero del ajedrez, de la política, moviendo una serie de piezas, que en un momento dado, pudieran ser utilizadas, para llevarlas, a el poder. Y en este caso, todo este movimiento, repito, de promiscuidad ideológica, donde, pues, ya no hay, PAN, PRD, y el PRI, con un, este, con un presidente, el PRI, que francamente, es impresentable, este, Alito, le llaman, este, Alejandro Moreno, Alito, porque de chiquito, en lugar de Alejandro, le decían, Alito, bueno, que fue gobernador, de Tabasco, lleno de escándalos, de corrupción, en fin, ahí están. Y entonces, de repente, ¿cómo le hace esta mujer, Xochitl Gámez? Que en un momento dado, porque fue a tocar ahí, a Palacio Nacional, por algo que dijo el presidente, y que ella dijo, no es cierto, y supuestamente, de ahí tomaron, como catalizador ese acto, para generar, a un personaje, fuerte, que sería Xochitl Gámez, porque francamente, estaba muy gris, el panorama, para sacar a un candidato, o a una candidata, que representara, esta aglutinante estructura, de PRI, PAN, PRD, donde no hay, ni carisma, ni talento, pero sobre todo, en muchos de estos personajes, no hay un historial, de honradez, que permitiera, combatir, contra la imagen, que ha venido, manufacturando, y creando, esta llamada, izquierda mexicana, de Morena, de Andrés Manuel López Obrador, ya no hay corrupción, se acabó la corrupción, nada más por decreto, porque se acabó la corrupción, no, no se ha acabado la corrupción, tal vez, no se robe, como antes, en las estructuras, gubernamentales, pero no se acaba, entonces, Xochitl Galvez surge, ahí, de manera, tramposa, porque dicen que, como un fenómeno natural, no, aquí hubo mercadotecnia detrás, y hubo, al interior de estos partidos, que tener que tomar una decisión, de ver, quién pudiera ser más capaz, para enfrentar, a la candidata, de Andrés Manuel López Obrador, entonces, representa, según ella, una ambigüedad, desde el trotskismo, hasta sus posturas, económicas, que no representan, para nada, el trotskismo, y que ahora, todo mundo, pone como bandera, al pueblo, y para beneficio, del pueblo, ah, pero eso sí, en clara alusión, ella, y Claudia Sheinbaum, a la llamada, agenda, agenda 2030, todos, están, por la agenda 2030, todos, están, por el advenimiento, de, tarjetas, donde estén, todos tus documentos, donde esté, tu historial médico, ayer lo dijo, Xochitl Galo, en fin, entonces, surge, de repente, ya, había sido, ciertamente, cercana, al partido, acción nacional, en un cumpleaños, del excandidato, presidencial, Diego Fernández, de Ceballos, que por cierto, participó, en el primer debate, de la historia, de México, con Cuauhtémoc Cárdenas, y Francisco Labastira, que moderó, la solvente periodista, Maitén Oriega, como dije antes, bueno, ese Diego Fernández, es un cumpleaños, y esta mujer, ya andaba feliz, con toda esta, nomenclatura, donde había gente, incluso de la oposición, celebrando, a este personaje, fundamental, de la historia de México, y tomando una serie, de grabaciones, y mostrando, esto que ha venido mostrando, en la campaña, chistes, bromas, palabras, donde trata, de identificarse, con el pueblo, diciendo, groserías, pero, que no le funciona, verdad, entonces, ella viene de ahí, pero claramente, sería, dentro de la geometría, sería una candidata, de derecha, y al servicio, de los intereses, de los Estados Unidos, y como tú, ya bien dijiste, al servicio, del sionismo, protagonizando, un desayuno, del día nacional, de la oración, totalmente, al estilo, de los que hacen, allá en Estados Unidos, en el que apareció, al lado, de la embajadora, de Israel, en México, y de otros personajes, del Opus Dei, y de otras organizaciones, de la ultraderecha religiosa, en México, con la bandera, de Estados Unidos, la de México, y de Israel, en el llamado, desayuno nacional, de la oración, al estilo, de aquel, que hacen allá, en los Estados Unidos. Bueno, Rubén, ¿sabe qué me llama la atención? El giro, con usted, hemos hablado, abundantemente, de cómo López Obrador, ha estado, completamente, arrodillado, a los intereses norteamericanos, tanto en la administración de Trump, como en la administración de Biden, con lo cual, tanto Xochitl, como Sheinbaum, creo que son una garantía, de la continuidad, del dominio geopolítico, de Washington, sobre México, y luego, quería hablar un poquito, también, de estas amenazas, crecientes y constantes, de una intervención militar, léase, de una nueva invasión, de Estados Unidos, a México, gobierne quien gobierne, el año que viene, por parte de numerosos, políticos republicanos, incluyendo algún demócrata, como Bill Clinton, que deslizó, de manera más matizada, esa posibilidad, en una reciente conferencia, pero fundamentalmente, de los republicanos. Antes de pasar ese tema, Rubén. Me faltó un poco, si este de Claudia, ya del lado de Claudia, Claro, vamos a hablar de Claudia, pero... recalcitrante, de hecho, hasta incluso un discurso, mucho más, pro Netanyahu, y pro genocidio, que Sheinbaum, que es judía, y es más prudente, por lo menos, cuando habla de este tema. Y, por otro lado, igual aclaremos, Sheinbaum también es sionista, porque yo me he dedicado, a ver las cosas, que ha dicho sobre Israel, y nunca ha tenido, nunca ha tenido, una palabra, de mínima consideración, con el pueblo palestino. Fíjate que, perdón, en el 2009, en un artículo, que ella publicó, que te lo voy a mandar, 2009, no recuerdo el mes, en el periódico, La Jornada, ella escribe un artículo, en el cual, menciona su cuestión judía, y tal, pero después dice, y por lo tanto, fíjate, 2009, pide el alto, el fuego, de Israel, en contra de Gaza, y dice, que ningún niño, por ningún motivo, es justificable, que pierda la vida, y ahí si se tira, con ese tema, pero eso lo dijo, en el 2009, de ahí para acá, yo le mandé, a través de, ex Twitter, le mandé, y la otra vez, la, me sigue, en la red social, y yo la sigo, y se lo mandé, como mensaje privado, nunca me ha contestado, un mensaje privado, ni tampoco he abusado, de eso, pero le dije, espero que sigas, sí, Shane Bond, espero que sigas, las dos me siguen, en Twitter, espero que sigas, este, pensando igual, obviamente no me contestó, y luego entonces, lo hice público, lo puse, esto escribió, seguirá pensando igual, este, y ahí si, hace una crítica, pero de ahí en fuera, tú, en la investigación, que has hecho, correctamente, son muchas ya, las manifestaciones, que he realizado, que permiten afirmar, que ella es sionista, de todas maneras, rectifico, por haber dicho, que nunca dijo, una palabra, en favor del pueblo palestino, usted tenía guardada, la hemeroteca, y bien que me corrija, maestro, bueno, bien por lo que dijo, en 2009, y lástima, que haya cambiado, de postura, pero es lo que ocurre, cuando uno quiere, escalar en el poder, pero yo quería poner, en relieve, que esto también, es un síntoma, de una crisis, y de representatividad tros, porque México, es uno de los países, más antisionistas, del mundo, yo lo leía, en los estudios de opinión, sobre la cuestión, de Israel y Palestina, que me acuerdo, de un relevamiento, que se hizo, en toda América Latina, que hizo, claxo, México, era el país, donde más repudio había, a los crímenes, y acciones de Israel, de toda América Latina, no sé si lo sabía, Rubén. Tengo entendido, que sí, que sí es así, te decía del antecedente, cuando gobernó, Luis Echeverría Álvarez, quien por cierto, de acuerdo, en el libro, de un ex agente, de la CIA, que se llama, nuestro hombre, en México, Luis Echeverría, estaba, en la nómina, de la CIA, y también, Díaz Ordaz, el presidente, cuando aquello, de la matanza, de 1968, en Tlatelolco, que Luis Echeverría, era secretario, de Gobernación, y también, Adolfo López Mateos, otro expresidente, estaban en la nómina, de la CIA, imagínate, según este libro, nuestro hombre, en México, bueno. Y entre el plan que hicieron, de espionaje interno, coordinado por la CIA, según por lo menos, las fuentes a las que yo he acudido, en su día, cierto pingüino, que tiene mucho en cono, con nosotros, trabajaba como asset, de la agencia, a su vez, para el gobierno de Echeverría, pero, reportando, a los Estados Unidos. Es lo que, es lo que tenemos entendido, ciertamente, de este personaje, siniestro. Bueno, pero, el secretario, de Relaciones Exteriores, de Echeverría, se llamaba, Emilio, o, Rabasa. Y, curiosamente, Emilio, Rabasa, vota, ante, el Pleno, de las Naciones Unidas, o el Consejo de Seguridad, no recuerdo si, a ver, y vota, a favor, de que, Israel, es un Estado, racial, ¿Qué ocurrió? Lo cual es meridianamente cierto. Lo cual es absolutamente cierto. Y, lo estamos viendo. Bueno, ¿Qué fue lo que ocurrió? Nos, hincaron, hincaron, económicamente, a México. Este, se empezó a cerrar la llave, de la economía. Bueno, México tuvo que ir a pedir perdón, a Israel. ¿Cómo ves? Entonces, ahí está, ese gran, gran poder, que estoy seguro, que en este momento, este, pues, por ejemplo, Shalom, siendo judía, que, pues, a fin de cuentas, habría que definir, ¿verdad? Porque si, si el judaísmo es una religión, pues, entonces no sería judía, porque no la practica, ¿no? Si el judío es una raza, y ella se dice, soy de raza judía, pues a mí me queda muy poco en claro lo que significa ser la raza judía, porque quizás los sefaradíes o sefaraditas españoles tendrían más cercanía a aquella cuestión judía de la Biblia y del medio ambiente. Por ejemplo, yo tengo sangre sefardita, entre todas las que tengo, porque como saben los argentinos somos un crisol, pero no me voy a, no voy a decir soy judío, porque ni practico la religión, ni tengo la tradición cultural, ni que está totalmente diluido eso entre mis ancestros, y bueno, Sheinbaum juega con la ambigüedad de las identidades, ella se reivindica como judía, porque es una credencial que da rédito en los círculos del poder. Salvando, por supuesto, que hay muchísimos judíos que no tienen poder, hay muchísimos judíos además que se han dedicado a trabajar honestamente en todas las áreas, y han dado por relaciones artísticas, espectaculares, científicas, empresariales, tecnológicas, etc. Pero dejando eso de lado, hay una cuestión política, el sionismo no es de judíos nada más, como bien dijo Biden, I am a Zionist, no soy judío, pero soy sionista, pero claramente cuando era senador y precandidato a presidente en 2008, ¿se acuerda? Absolutamente, sí. Pero Sheinbaum es sionista, y además es judía, culturalmente al menos, ¿no? Como parte de la comunidad. Sería la primera presidente judía. Bueno, Carlos Salinas de Gortari, ya ves que ha obtenido la ciudadanía española a través de la vía de ser separadita, a través de eso, entonces es muy curioso todo este tema, pero a fin de cuentas aquí, cuando vemos esto, es el compromiso que muchas personas, por ejemplo, en Estados Unidos, se le llevó a decir Jimmy Carter que Estados Unidos e Israel están acostados en la misma cama. Eso lo lleva ya para que no haya dicho un expresidente de los Estados Unidos. Y le costó caro no haberse arrodillado lo suficiente a Israel en su día. Fue uno de los pocos, casi el único de los últimos años, que tuvo una sola presidencia. Exactamente. Exactamente. Después Ronald Reagan. Bueno, entonces, aquí, francamente, yo no lo veo como que lo que va a decidir el pueblo de México. Y entonces, el próximo mes de junio, lo que vamos a votar, y democráticamente se van a contar los votos como tales, es, ¿qué ha decidido esos factores externos que le permitieron a Andrés Manuel López Obrador llegar después de otros dos intentos? En el tercero, llegar a la presidencia de México. Yo estoy convencido que Andrés Manuel López Obrador tuvo que haber negociado el haber entrado a esto, incluso para avanzar por el carril de la izquierda. un proyecto que tendría que ver, inconfesable todavía por parte de Estados Unidos hasta ahora, que tendría que ver con una integración de todo el continente americano, que inicia con aquel, este Alca, Alca, el acuerdo de libre comercio para las Américas, que tanto impulsó Carlos Salinas de Gortari, que parecía andar ahí con su portafolio, y luego Vicente Fox, que sabe, que incluso tú recordarás que cuando había una cumbre allá en la Argentina, todavía Néstor Kirchner dijo, bueno, a mí los argentinos me eligieron a mí, allá en México eligieron a Carlos Salinas de Gortari, y digo, perdón a Fox, que Fox decía, ya todo está inventado y salen estos ahí que hicieron su cumbre con Diego Armando Maradona, tú te acuerdas, al menos en el discurso ahí había otra narrativa. Sí, al carajo, Alca, al carajo, al carajo, que dijo Chávez, ¿no? ¿Te acuerdas? Bueno, entonces, este, Hay una postal de esa cumbre que recuerdo perfectamente porque además yo ya seguía de manera obsesiva la política en esa época, tenía 11 años, pero miraba la televisión todo el tiempo, buscaba en internet. Hay una postal épica que es Alberto Fernández, que era jefe de gabinete de Néstor Kirchner, y era el enlace de los Clinton en el gobierno, denunciado por la izquierda kirchnerista en esa época, Luis de Liga concretamente, que dijo un hombre de los Clinton, y está con la cara que se quiere morir atrás de Néstor Kirchner cuando Kirchner da el discurso y Alberto está ahí totalmente Exactamente, y recuerdo ese video perfectamente. Luego eran súper sumisos los Kirchner o los Clinton, por ejemplo, no en vano lo tenían este jefe de gabinete, pero en general, ahora, cierto es que tuvieron un instante, digamos, bolivariano con Chávez en aquella oportunidad y que Bush se fue bastante enojado. Sí, en aquella ocasión, pero ya después, yo recuerdo que entrevisté en Los Ángeles, California, Cristina Fernández de Kirchner como senadora, todavía no se lanza a la presidencia, y yo le tiré todo un rollo ahí en el consulado de Argentina en Los Ángeles sobre el consumo y tal, y me dice, ¿y qué haces aquí? Entonces, ¿qué haces aquí? Le digo, pues aquí estoy justamente en las entrañas del imperio yendo contra corriente, y le di toda mi teoría sobre el consumo y todo, y dice, bueno, pero queremos consumir, ¿no? Queremos consumir totalmente del lado del consumo y del lado del neoliberalismo en esa entrevista que la tiene Telemundo 52. Oye, entonces, volviendo a esta chica, ¿de dónde viene? Ella fue, viene desde las protestas en la ciudad universitaria en la UNAM, Sheinbaum, desde ahí viene, desde un movimiento de la universidad nacional autónoma de México, yo estudié ahí, donde llegaban del comité este del SEU y llegaban a los salones con un lenguaje abiertamente marxista, leninista, de izquierda, esa, de esa izquierda, y que llegaban y tal, bueno, ella luego se casó, no estoy siguiendo así exactamente cronológicamente, pero conoció a Carlos Imás, este, Carlos Imás, una persona del PRD, pero lo conoció en el ambiente universitario, entonces llegan allá a ese partido que era el primer partido, digamos, bueno, no el primero, pero el que crea o surge de aquel movimiento de Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo después de las elecciones de 1988 en las que siempre hubo acusaciones de fraude a través de las cuales llegó Carlos Salinas de Gortari a la presidencia, hijo, hijo de un hombre intrínsecamente vinculado a George Bush padre, este, el papá de Carlos Salinas de Gortari que era secretario de Comercio de Adolfo López Mateos, bueno, llega este hombre que es el que nos mete en el Tratado de Libre Comercio, Carlos Salinas de Gortari y tal, bueno, entonces, en toda esta disidencia ahí surge Claudia Schema, hasta que ya llega al tema de la política, se convierte en alcaldesa de la Alcaldía de Tlalpan, se le llamaban delegaciones, que es una de las delegaciones del entonces Distrito Federal, claro, como Bukele, empieza en un municipio pequeño y para luego proyectarse en el más grande, hay un episodio donde ella entrega la cabeza de Imas, no me quiero adelantar mucho, pero yo leí que ella lo entrega en un momento de crisis por la corrupción, AMLO creo que estaba en el DF, lo entrega al marido, dice, sí, sí, sacrifiquenlo a él por una cuestión de corrupción. He escuchado esa versión, no me consta, lo cierto es que ellos se divorcian, tienen un hijo en común, un hijo en común, este, y luego, pues a este hombre se le vio recibir también, como ha sido tradicional, dentro de lo que es PRD y luego Morena, estos sobres amarillos, dinero en efectivo, no reportable a las autoridades y supuestamente para financiar campañas y para diferentes cosas, bueno, Carlos Imás es uno de esos, pero ellos se divorciaron, ellos se divorciaron, déjame ver, luego, el hijo es de él, ah, pero luego en común tuvieron una hija, déjame ver, porque ese hijo no era de Claudia, sino era de Imás, y luego tienen una hija que es el único hijo en común, ahora tiene un nuevo matrimonio, Claudia Sheva, pero de ahí pasó de eso de la alcaldía de Tlalban, que es donde le acreditan algo que a mí me parece un poquito, pues no, no muy claro, lo de en el terremoto del 2017 que se cayó la escuela Rebsamen y supuestamente ella tuvo que haber negado los permisos de una ampliación que ahí se hizo, ella ha dado una serie de explicaciones, en fin, queda medio confuso eso, el pingüino, por ejemplo, que la detesta, el pingüino le tira muy duro en ese sentido a Claudia Sheva, pero ahí no sé, pero ella pasa de ahí a ser la jefa de gobierno de la Ciudad de México, pero antes te digo, cuando estaba, yo vivía todavía en Estados Unidos, vine de los Estados Unidos para un acto encabezado por Andrés Manuel López Obrador de la defensa del petróleo, antes de que López Obrador fuera, de hecho, candidato, y ahí los oradores fueron López Obrador y Claudia Sheva, no recuerdo si hubo algún tercero, pero ahí estaba el actual gobernador de la Ciudad de México, pero la oradora fue Claudia Sheva, yo ahí dije, esta puede ser el delfín de Andrés Manuel López Obrador para en un futuro llegar a la presidencia de México, y no me equivoqué, no me equivoqué porque yo creo que va a llegar ella, entonces, viene de alguien de luchas de izquierda, pasando por ya la cuestión partidista, pero luego sin duda es una mujer que está bajo la sombra de Andrés Manuel López Obrador, al grado de que acá se dice, va a ser un gobierno de López Obrador a través de Sheva, o Claudia Sheva va a tener autonomía y va a buscar su sello personal, ella dice, va a ser lo mismo pero con mi sello, va a ser lo mismo, entonces ella confesa que sí va a seguir todo lo que ha hecho López Obrador, bueno, le llama el segundo piso de la cuarta transformación, como una continuidad, pero las cosas no pueden ser tan simétricas ni tan iguales, ni los imponderables que en la política son muchos y tendrá que ver que si realmente tiene el tamaño para llevar a puerto, si no seguro, llevar seis años de gobierno como los está terminando López Obrador, que por su carisma, por su hipnosis que tiene ante gran parte de la audiencia mexicana, le perdonan todo, diga lo que diga, haga lo que haga, salgan videos de sus hermanos, salgan grabaciones de sus hijos, muy comprometedoras, ah no, ya todo está perfectamente asumido como que viene de la derecha, viene de mis enemigos, viene de los conservadores y yo creo que la mayoría de los mexicanos hasta la fecha le creen. Usted ya no hace tiempo, me he dado cuenta. No, yo ya no hace tiempo, francamente, a mí me empezó, a mí me empezó a llamar mucho la atención desde el tema que se prestó al tema de la salud, ¿no? Y que en los medios, a la dictadura sanitaria, a la dictadura de bata blanca, efectivamente, negando, negando el debate, negando que existieran voces que en México, serias, no me refiero a personas ahí improvisadas, no, gente seria, que en un momento como la doctora Karina Acevedo Whitehouse, bueno, jamás ha sido invitado a un medio del Estado mexicano, que más bien parecen medios del actual gobierno mexicano, nunca ha sido invitada para debatir y ella pedía debatir con el doctor subsecretario de Educación Gattel, ¿no? López Gattel, nada. AMLO le dio a Bill Gates el mayor, AMLO le dio a Microsoft el mayor contrato gubernamental del mundo entero. Absolutamente. Y lo presentó en la mañana, o al menos no sé si el cuajó y se concretó, ¿verdad? Y además presentó que la Fundación Billy Melinda Gates iba a gestionar la información concesión que les dio Gattel, bueno. Y de llevar también el Internet a todos los rincones del país, porque ahí está el tema de la digitalización. Entonces empecé a ver que parecía un agente del nuevo orden mundial, de este nuevo orden mundial que mucha gente todavía ve con reticencia, que no lo creen, que creen que es teoría de la conspiración, pero yo empiezo a ver todo eso y entonces hasta algo que menosprecié en su momento, que te lo envío una vez y lo he hablado en tu canal, aquel tweet de López Obrador diciendo hablamos aquí de un gobierno mundial justo y fraterno. con Jeremy Corbyn, con Jeremy Corbyn, con el socialista Fabiano, que era el líder del laborismo en ese momento de Inglaterra. Sí, López Obrador es la cabeza del Grupo de Puebla. Bueno, y el Grupo de Puebla es la versión, es la internacional progresista latinoamericana de Bernie Sanderbond y detrás de eso están los oros y compañía. Sí. Seymour fue becari de la Fundación Rockefeller cuando era latista. Correcto. Entonces ahí está y entonces cuando vamos aprendiendo que tanto por derecha como por izquierda tienen los tentáculos de un pulpo para tener controlada a la humanidad con una apariencia apariencia de pleitos ideológicos y tal y vemos que va entonces ahora en el debate este ¿Dónde se dio un pleito ideológico? ¿Dónde hubo una defensa que tú pudieras decir se distinguen no se distinguen de nada se distinguían de si corrupción o corrupción de ver cómo se enlodaban en ese sentido creo que se vio mejor Sheinbaum con todo el respeto del mundo acartonada y todo porque incluso se vio mejor más amueblada más serena más ¿no? que la desorganización total estuvo toda la vida viviendo de los impuestos de la gente que trabaja de verdad tuvo más tiempo para prepararse Sí entonces en síntesis no veo no veo ninguna novedad para México no veo la novedad de la democracia no la veo no veo eso que dice el presidente López Obrador de un pueblo mexicano donde se ha eliminado el analfabetismo político me parece una gran gran mentira y evidentemente va a quedar Claudia Sheinbaum no sé igual me equivoco pero te lo digo aquí la próxima presidente de México se llama Claudia Sheinbaum y en mi opinión tiene que ver ya tiene que ver ya con la decisión que han tomado aspectos externos a México y a López Obrador lo dejaron llegar después de varios intentos ok ¿qué te opina don Rubén no puede pasar como ocurrió con Lenín Moreno o como con el propio Luis Arce en Bolivia? o sea de repente termina eclipsado y muy mal López Obrador y esto me remite a Guadalupe la última entrevista no sé si vio la última entrevista que le hice hace unas semanas con una amiga la especialista en temas de defensa y seguridad de Guadalupe Correa Cabrera que ella me dijo al igual que otro invitado antes que no sorprendería ver a López Obrador muy mal incluso tras las rejas en un futuro cercano traicionado por los americanos bueno pues ahí habría que ver que que datos se tienen con respecto a las negociaciones que en México siempre se hicieron para hacer una Pax Narca y que no hubiera este desbordamiento el PRI lo hizo muy bien durante muchísimo tiempo no se tenían estos escenarios dantescos que existen ahora en México y habría que ver cuál es el factor o la decisión del gobierno que gobierna al gobierno de los Estados Unidos para ver qué rol le quieren dar a México y a López Obrador yo creo que López Obrador ha sido conveniente para los gobiernos estadounidenses tanto el republicano como el demócrata creo que ha sido conveniente pero pues estos nunca nunca tienen llenadera siempre pueden querer más y en ese contexto repito cómo es posible Nicolás que en un debate habiendo dicho el presidente de la república en varias ocasiones integrarnos todo el continente con Estados Unidos y Canadá como una unión europea no va a saber eso en los siguientes debates nadie le va a preguntar es una pregunta que yo evidentemente haría oiga oiga ustedes apoya la propuesta de López Obrador de una integración de todo el continente americano la apoyan nadie lo va a preguntar no lo van a preguntar absolutamente para nada que cuál fue el papel de Estados Unidos en la toma de la embajada o en la irrupción de la embajada por parte de la policía de Ecuador en la embajada mexicana en Quito a poco a poco el señor Novoa Daniel Novoa quien nació en la ciudad de Miami es estadounidense ecuatoriano que hizo que su esposa fuera a dar a luz a uno de sus hijos a la ciudad de Miami que es un tipo de mentalidad totalmente pro Estados Unidos y que recibió así como ustedes en la Argentina acaban de recibir la visita de la señora esta Richardson ¿verdad? bueno la general la jefa del comando sur del comando sur de los Estados Unidos ¿a poco el señor Novoa joven Novoa por muy rico que sea su papá Álvaro Novoa que no llegó nunca a la presidencia pero llegó a través del hijo ¿a poco en este plan de cinco años de seguridad dentro del Ecuador de la cual ha hablado Richardson ¿a poco no le consultaron sobre las consecuencias que pudiera tener un acto de esta naturaleza y el joven inexperto presidente dijo metan a la policía o por dónde va el tema de Blas y el tema de los cárteles y el asesinato del candidato que acusaba a los cárteles mexicanos en fin Fernando Villavicencio Fernando Villavicencio aquí hay todo un rollo Nicolás que a mí me queda verdaderamente entonces yo creo que Estados Unidos sigue metiendo la mano donde no debe y aunque haya mandado un comunicado de que no nosotros decimos condenamos si apoyamos a López Obrador condenamos la toma de la embajada o la irrupción de la embajada yo no les creo absolutamente nada esto va dentro de lo que es el concepto del nuevo ciclo americano todavía de buscar esta hegemonía anglosajona y ver qué papel van a desempeñar con Claudia Sheinbaum ya está asegurado un gobierno totalmente pro Estados Unidos fue allá para decir cuidado al centro Wilson y decir cuidado casi casi para que Estados Unidos venga a cuidar las elecciones mexicanas por favor por favor si se han metido siempre en las elecciones mexicanas entonces Haití es este juego que desgraciadamente yo creo que ambas candidatas si responden en la palabra Sheinbaum menos Sheinbaum habla más de soberanía soberanía energética tal pero en las mismas palabras pues están muy comprometidos con el instituto por la ciudad por la ciudad global de los Rochas la nombró la mejor alcaldesa de América Latina exactamente premios de las que ella se estuvo ufanando en el debate premios que te dan las élites así como nos dan a nosotros los periodistas yo recibí premios como periodista y en los mejores reportajes que hice que ponían a Estados Unidos como por ejemplo la problemática de la salud mental en el pueblo americano y que había una investigación seria sobre ese tipo y cómo se penaliza se criminaliza la enfermedad mental en Estados Unidos eso hubiera merecido un premio no fue ni nominado ese es lo que sacaron y era era mucho mejor reportaje que otros que recibieron EMI ese tipo de cosas de los cuales muchos periodistas latinos que van allá uff me dieron un EMI y se entrega es la manera de comprar al periodista ¿ves? qué interesante siempre hablar con usted Rubén y su observación de la dimensión humana de estos temas quiero ahondar un poquito más en la cuestión del conflicto con Ecuador me parece que está diciendo cosas muy interesantes así que si quiere desarrollar un poco cómo cree que va a continuar esto ¿no le parece que López Obrador salió reforzado? a mí me llegó que la inteligencia mexicana 48 horas antes estaba al tanto de lo que iba a ser Navoas que no fue algo repentino ni abrupto y que no dijeron nada porque él dijo bueno de esto vamos a salir como víctimas y bueno con un protagonismo de un liderazgo en la izquierda latinoamericana que lleva bastante tiempo forjándose queriendo ser como la la cabeza de ratón además de la cola del león además por lo menos momentáneamente ahora que hemos vivido el eclipse este que en partes de México se oscureció Guanajuato Monterrey aquí no aquí aquí si bajó en Puebla bajó si se sintió al menos donde yo estoy pero ahora que hablamos del eclipse yo me quedaba preguntando ¿qué tanto lo de la embajada y López Obrador como protagonista de la respuesta a todo esto eclipsó el primer debate de las y el candidato a la presidencia de México en un momento dado como sea López Obrador se colocó nuevamente en el centro de la tensión y después de este debate miserable chiquitito casi casi de Kinder Garden dices bueno a ver ¿qué pasa? y López Obrador ahí la soberanía la defensa y hasta Estados Unidos nos está apoyando y la OEA va a está está extraño está extraño yo no creo que no voy a no haya consultado con nadie que nadie haya le dicho oye no esto puede tener tales y tales consecuencias cómo va a evolucionar seguimos con un distanciamiento con Perú a través de López Obrador yo creo que aquí también se va a dar pero en el contexto de todo esto se refrescó la memoria de los mexicanos de que un hombre ¿cómo se llama? Ismael Daniel Ismael Daniel no recuerdo los nombres que trabajó con el presidente Rafael Correa en el contexto de la persecución al correísmo en el Ecuador ese muchacho vino para acá a México y terminó durante un tiempo manejando las redes sociales del propio presidente de México Andrés Manuel López Obrador y hasta hace poco era de Martí Batres el asesor de política internacional del gobernante de la ciudad de México Martí Batres este hombre del cual te estoy hablando Ismael Daniel X no me acuerdo del apellido que vino de Correa el ex canciller de Rafael Correa está acá está acá en México se llama Patiño Ricardo Patiño y hay varios otros que trabajaron con el correísmo que han estado incrustados y le han encontrado esta beneficencia del gobierno mexicano para vivir acá y radicar y trabajar incluso acá en México yo creo que Rafael Correa evidentemente buscará y seguirá buscando alguna coyuntura que le permita volver a ser candidato a la presidencia no ha podido a través de sus candidatos ni siquiera a través de esta señorita bueno señora González no ha podido ya van la traición de Lenin Moreno luego Guillermo Lazo y ahora este hombre ¿verdad? en un país que evidentemente con Rafael Correa llegó a decir me quitan en esa base militar de Manta y este y Ecuador en ese sentido es clave y ha querido establecer una base en Galápagos desde hace muchísimo tiempo entonces tiene ingredientes geopolíticos muy muy interesantes esto que ha ocurrido en la en la Embajada de México que a todas luces está violando la convención de Viena ¿no? eso no cabe la menor duda y es absolutamente condenable también es cierto que tenían refugiado a un sujeto con sentencias firmes que también está prohibido en la convención de Viena pero igual sí por supuesto el atropello de Ecuador es algo insólito pero entiendo que no estaba completamente regularizada la situación del asilo político de este ex vicepresidente eso es lo que está en el debate que se está planteando ¿no? que desde la emisión el punto es que Novoa ha hecho algo que no hace nadie o sea porque no lo hace ni Maduro y lo hizo Novoa sí ¿no? efectivamente lo hizo cuando le dieron el golpe de estado a Chávez violaron la Embajada de Cuba en Caracas recordarás ahí y decían tendrán que salir pues le cerraban la comida y creo que sí entraron si no mal recuerdo en ese antecedente por ahí y hay algunos otros por ahí pero fíjate también ahora que recientemente Irán tranquilamente ataca la Embajada digo perdón Israel ataca la Embajada de Irán en Siria ¿no? y el representante de Ecuador ante las Naciones Unidas da todo un discurso en contra de aquello etcétera que contradice incluso lo que ha hecho Ecuador con la Embajada Mexicana independientemente pues de lo que tú estás señalando de Jorge Glass que hay este debate respecto a si ya cubrió su castigo con los casi cinco años o cinco años que estuvo en prisión en fin ¿no? y que si lo habría jugado el famoso lawfare qué sé yo no sé pero está muy tenso lo que preocupa de esto es cómo puede ser utilizado todo esto no sé no sé si usted está al tanto Rubén que por una entrevista que le dio Milley a la CNN pues Milley se viste también de nueva derecha pero es un lacayo de Biden y de los Clinton se sacó foto con Bill Clinton y sale en la CNN Argentina rompió relaciones diplomáticas con Colombia mejor dicho Colombia rompió relaciones diplomáticas con Argentina de todas formas lo que Milley señaló sobre Petro mire que usted sabe que no hay no hay no existe periodista más crítico de Milley que yo en Argentina pero es cierto es cierto que Petro era un terrorista es cierto pero bueno el punto es que Colombia rompió relaciones con Argentina México tuvo también una disonancia grave entre López Obrador que dice que Milley es fascista Milley que contesta que Obrador es un ignorante hay una tensión significativa entre Argentina y Chile hay problemas que un diputado demócrata cristiano en uno de los shows de prime time televisivo de Chile dijo que tienen miedo que la Argentina se esté rearmando con algún interés militar en la Patagonia chilena lo cual es muy exagerado pero lo cierto es que Richardson estuvo en los dos países y yo digo ahora este conflicto entre México y Ecuador más los que hay también las pretensiones de Venezuela sobre el desequivo de Guyana ¿no le parece que se está multiplicando de manera drástica como no se ve en décadas la beligerancia en esta región que fue tradicionalmente más pacífica que otras por lo menos en lo que refiere a guerras entre vecinos? Fíjate al margen de lo que cada quien pueda pensar de Hugo Chávez Hugo Chávez buscaba el ALBA una unión latinoamericana que permitiera en un momento dado sentar a negociar al gran poder de los Estados Unidos de Norteamérica al menos yo así siempre lo entendí ¿qué nos ha propuesto aquí López Obrador? no el ALBA sino el ALCA una integración con Estados Unidos y Canadá al estilo de la Unión Europea ¿qué significa eso? siempre se ha buscado sabotear la posibilidad de una unión latinoamericana una verdadera unión latinoamericana que si bien es cierto manteniendo sus características propias pudiera hacerle frente geopolíticamente a la gran potencia de Estados Unidos ¿qué ocurrió con lo de las Malvinas? Chile apoyó a la Gran Bretaña en fin siempre habrá esa tensión para divide y vencerás y que en un momento dado se puede integrar ese llamado nuevo orden mundial que yo creo que lo tiene claro Adrián Salvucci quien me envió un documental sobre la cuestión de la Patagonia pero ya ya tiene datos muy concretos de la posibilidad de que el sionismo le esté echando ojo a la Patagonia argentina y chilena para una nueva entidad territorial sionista eso me tiene verdaderamente preocupado y si hubiese una unión latinoamericana pues eso estaría muy difícil permíteme yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que usted comenta pero por lo menos quiero hacer un paréntesis con la Chávez adelante yo tengo una entrevista que le recomiendo en mi canal que le hice a un viejo conocido autor de un libro que se llama La revolución del espectáculo Rafael Uzcategui que no es un hombre de derecha es un sociólogo anarquista venezolano a punto de ser preso político del régimen que él explica como los Rockefeller manejaron la economía venezolana durante el chavismo y la bonanza económica del modelo chavista derivaba del petróleo que le compraron los estadounidenses a Venezuela que nunca dejaron de comprarle ni por un minuto ni cuando él decía Mr. Danger le decía Bush aquí huele a azufre en la asamblea de la ONU por tanto que fuera realmente un contrapoder lo pongo además de eso aunque lo fuera no me parece muy positivo una alianza de dictaduras como la sandinista que lleva adelante Daniel Ortega apuntándole a los curas en la cabeza haciéndolos arrodillarse y encarcelando a cualquiera que lo critique en las redes sociales o sea sinceramente oye pero pongo la norteamericana no es una dictadura no estoy justificando eso no no es una es una democracia ficticia te lo digo es el país que tiene más presos en el planeta tanto por números absolutos como por números relativos mucho más o sea los chinos tienen tres veces menos presos tres veces más gente o sea los norteamericanos tienen nueve veces más presos la mayoría absoluta por faltas menores delitos sin víctimas muchos de ellos son inocentes es aberrante el sistema norteamericano sin embargo la vida en Nicaragua es diez mil veces peor que en México no sino yo para nada apoyo lo que está ocurriendo con y la vida en Venezuela y la vida en términos de libertad también en la época de Chávez por más que económicamente no estuviera tan deteriorado como hasta ahora en términos de libertad era mucho más complicada que la vida en México o en Argentina o en Paraguay o sea realmente limitaron mucho las libertades civiles la libertad de expresión ahora ya están en un nivel de locura en el cual prohíben ideologías o sea ahora se han dicho van a perseguir a quien se diga liberal directamente es la última ley de Maduro no sé si si no la libertad de ese tipo sería útil no sé si me gustaría vivir en una alianza bolivariana porque eso es lo que aspiraba evidentemente Chávez ¿no? y te gustaría más una alianza como la que propone o propuso porque ahorita ya desapareció el tema López Obrador tampoco o sea si son todos estos proyectos tienen que ver con la orquestar gobiernos regionales enmarcados como gerentes como gerentes si claro que si yo estoy de acuerdo con usted Rubén y no no además como vivirían los mexicanos en una integración con Estados Unidos del mismo modo con la Unión Europea tienen un un papel primordial las potencias Francia y Alemania antes Inglaterra ya no está en una unión entre Canadá Estados Unidos y México el lugar que le queda reservado a México no va a ser precisamente el de socio igualitario para nada entiendo y además o sea cuál sería el punto que la invasión sea de facto directamente que el FBI opere abiertamente en el territorio mexicano que se chupen a la gente que denuncia algo relacionado a la seguridad nacional de Estados Unidos sin intermediarios si sería seguramente terrorífico y dantesco yo estoy de acuerdo con usted solamente acotaba que la alianza bolivariana no sé si era un mundo necesariamente mejor no te capto te capto pero al menos ese era el proyecto y ese eran ese eran las las si yo ahora cada vez veo más esos tentáculos derecha a izquierda veo que a mucha gente le he dejado de simpatizar por manifestarlo incluso creen que es influencia tuya sobre él no desde antes ya venía yo registrando una serie de cosas que no me gustaban de tal suerte que esto de ayer del famoso debate pues veo que se está pensando en la próxima elección para ver quién gana la gerencia pero no hay estadistas no hay gente que verdaderamente quiera apelar a un nacionalismo o sea no hablo de nacionalismos exacerbados enfermizos patológicos pero 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 hay tantas cosas de recursos mira luego yo ando por aquí en algunos municipios en otros hacia un lugar aquí que se llama este hay talavera hay piedras y tal como se llama este Atical de Herrera bueno para llegar a Atical de Herrera el pueblito ese todo abandonado sucio todo lleno de tierra y luego de aquí aquí que hacen los alcaldes se roban el dinero se roban el dinero no trabajan por la gente ¿ves? no sé si por allá de Argentina se siga ocurriendo así pero entonces aquí es obvio que hay un abandono y en estas condiciones esta gente que le queda emigrar se van y se van a Estados Unidos ahí me da mucha lástima quiero profundamente a México el aroma mexicano la tradición mexicana pero eso no me impide ser un o sentirme un ciudadano del mundo toda la raza humana es mi tribu pero no en términos de que sea gobernado por el sionismo global no en ese nuevo orden mundial gobernado por un sionismo global eso no hombre Rubén me recuerda el pueblito a el San Pedro de los Aguaros que retrata Luis Estrada en la película La Ley de Herodes La Ley de Herodes extraordinaria película de hecho si me preguntan mi película cómica favorita de todas que retrata la perversión del poder como el poder pervierte a una persona de lo más común basta con ser alcalde de un pueblito olvidado de la mano de Dios para empezar a convertirse en un ahora yo fuera candidato le digo al INE sabes que no, no me gusta tu formato no, yo quiero tener tiempo para explicarle al pueblo de México cosas concretas para ver cómo salimos de este desastre de inseguridad que pareciera prefabricado pareciera porque resulta que nadie ni PRI ni PAN ni Morena ahora ya López Obrador se va y la gente dice no, no puedes parar esto en seis años lo mismo decían de Fox y lo mismo decían del otro aunque el otro le aventó la guerra en el narcotráfico ahora pero han muerto más de un millón de personas es verdaderamente triste pero un millón de personas es más de lo que murió en Irak en la guerra del Congo y los desaparecidos la mejor guerra del siglo XXI el tema de los desaparecidos es espeluznante pero de verdad pareciera que que hay fuerzas ahí como decía que los demonios andan sueltos ya han triunfado pues estos están triunfando porque es increíble ahora mismo mira yo no sé pero ahora mismo aquí aquí donde estamos sales unas cuantas cuadras llevan como cinco días un batallón de la Guardia Nacional y de la policía de aquí están agazapados como esperando atrapar a alguien pero ahí están y hay un un retén que para todos los automovilistas de repente ves un ambiente así que dices ¿qué es esto? pareciera la dictadura de Argentina que afortunadamente no viviste lo que fue tremendo qué horror realmente digo no estoy exagerando no estoy diciendo ¿usted cree que en este desastre humanitario que vive México por la cuestión de la violencia de la violencia que viene de la prohibición de las drogas y la guerra contra las drogas porque estamos unidos para dominar al mundo entre otras cosas estoy totalmente de acuerdo con ustedes estamos de acuerdo en este tema pero bueno justamente en este caos generado ve caldo de cultivo para que el siguiente gobierno de Estados Unidos por caso el de Trump realice una intervención militar como la que están amenazando los trumpistas hace ya más de un año desde el Congreso pues entre broma y broma la verdad se asoma yo veo que si se pudiera estar tejiendo una narrativa de hecho Estados Unidos tiene dentro de sus escenarios tiene escenarios de diferentes partes del mundo con sus bases militares repartidas en diferentes partes del mundo tiene escenarios de invasión es ridículo que no lo tuviese con respecto al país vecino del sur sobre el cual alguna vez Sniem Brzezinski este que fuera encargado de seguridad nacional decía no queremos un Japón al sur de la frontera o sea México entonces un escenario tal vez no al estilo directo de como fue en 1846 que el presidente Paul invade México hasta llegar a Palacio Nacional y poner la bandera de Estados Unidos del Palacio Nacional de México tal vez no así pero de manera un poco más indirecta un poco al estilo de lo que fue el plan Colombia y asesoramiento y helicópteros y tal y ya más abierto menos simulado para mí lo de Calderón con la iniciativa Mérida era básicamente eso básicamente eso retóricamente el presidente López Obrador se manifiesta en contra de aquello pero en un momento dado no solamente Trump sino que de lado Hillary Clinton en una entrevista que yo le hice siendo aspirante a la presidencia Hillary Clinton hablaba de esa situación de catalogar a los cárteles mexicanos como terroristas cosa que se ha venido trabajando por eso te digo que lo de Ecuador pudiera ser utilizado en ese sentido porque Villavicencio utilizaba ese criterio luego a la violencia interna la declararon como terrorista dentro del Ecuador y luego están queriendo vincular también no solamente con lo de Odebrecht al ex vicepresidente sino con asuntos de narco con Rafael Correa o sea hay ahí todo un rollo y tal vez en Estados Unidos no estarán muy contentos de que haya gente de Rafael Correa por acá mentira no porque Rafael Correa haya sido un demonio yo creo que logró cosas muy importantes en el Ecuador yo recomiendo mi último documental sobre Ecuador ya van dos voy a hacer uno o tercero lo voy a ver me parece un laboratorio social a ver ¿qué dices de Correa tú? no, no, no no le voy a quitar el tiempo desarrollándolo Rubén como siempre un placer muchísimas gracias al contrario suscríbanse a los canales de Rubén Rubén Luengas y Rubén Luengas en contexto usted está usando más el segundo ¿verdad? no, Rubén Luengas Rubén Luengas y utilizo los dos uno Rubén Luengas que lo han golpeado y que yo creo que no tiene el shadow bunny no tiene un comportamiento natural y luego está el otro que es el de Rubén Luengas en contacto y ahí transmitimos a los dos y nos la pasamos muy a gusto difundiendo lo que hay que difundir y que la gente que lo quiera ver lo vea no estamos obsesionados ni por seguidores ni por ¿cómo se llaman? ¿qué da la gente? no estamos obsesionados con eso como qué buen rol que cumple Pastor siempre 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 un buen rol el querido Pastor ¿sabe qué quiero hacerle Rubén? lo comprometo para la próxima vez me gustaría hacerle una entrevista biográfica órale sí por supuesto conversar de su vida de su vida ya lo hicimos una vez pero tal vez podemos ir hablando más más a detalle más todavía más todavía y yo también te voy a invitar próximamente para que la gente de mi canal te escuche nuevamente aunque hay mucha gente por ahí que hay que ultraderechista fíjate que los viernes entrevisto a este a este uruguayo Sayer Orier que si bien es cierto como contigo mismo no estamos de acuerdo en todo pero dice cosas muy interesantes entonces yo creo que los mexicanos debemos escuchar otras voces y no nada más esa cosa que enmarca la elección y las muy provinciano donde la gente no le permite sacar el cuello y ver por arriba del escenario y eso le permite tener una visión más amplia de cómo está impactando este globalismo en el mundo muchos ni cuenta se dieron de los mensajes que mandaron ahí con la agenda 2030 más Claudia Sheinbaum igual me digo perdón la otra Xochitl Garmes más Xochitl Garmes me dicen ultraderechista pero tengo el documental crítico contra mi ley dos dos biográficos el de los de Bukele las series son como cuatro el de Donald Trump o sea no sé dónde estaría mi derechismo pero bueno hay gente que entiende el mundo de manera muy cuadriculada te hace falta una visita por acá a México que se supone que yo iba a organizar pero de repente anda la energía así arriba y para abajo le mando un abrazo muy grande Rubén muchas gracias y los invito a compartir este programa en todas sus redes y grupos nuestro trabajo depende de tu apoyo para que siga siendo posible realiza tu aporte desde tan solo 3 dólares por mes a través de Patreon en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado también podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción unirte de YouTube y si estás en Argentina elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago quienes nos apoyen en Patreon a partir de 5 dólares mensuales tendrán acceso a análisis entrevistas conferencias y documentales exclusivos también tenemos opciones para sponsors así que publicita con nosotros a través de patreon.com barra Nicolás Moraz